El discurso que trasladan para desatar su ira en contra de las personas inmigrantes, en contra de este gobierno legítimo salido de las urnas, en contra de esta sociedad plural y diversa, no es patriotismo, es fascismo. Sé que ustedes sueñan con una España que se encuentra entre la reconquista, las novelas de caballería y el canto de Miosit. Y me imagino que debe de ser muy duro levantarse en una España del siglo XXI, una España integrada en la Unión Europea, en donde nuestros ministros no hacen gestos heroicos, sino que mantienen reuniones para reforzar la posición común de cara al futuro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, liderando el MET-5. Ya que mencionan la Estrategia de Seguridad Nacional con este rigor que les caracteriza. ¿Les hablo de páginas o de capítulo? En el capítulo 1, cuando dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional se habla de la protección de los inmigrantes, por ejemplo. Por eso, para su propaganda fascista, eso no les sirve.